El día de hoy me he roto todos los huesos Amigos, en este momento Tienen que darle like a este video Para poder sobrevivir a esto Y recuperarme inmediatamente ¿Están listos? Denle like al video en los próximos 3 segundos Para yo estar super bien Por favor denle like, denle like ¿Qué es eso? Vamos ¿Qué pasó? Muchas gracias Me han salvado gracias a su like Y en este momento suscríbete al canal Para llegar a 3 millones lo más rápido posible Y de verdad muchísimas gracias por haberme salvado Sin más que decir Podemos comenzar este video Wow, ¿y saben con quién me encuentro en este momento? Así es, nada más y nada menos que este personaje Que me imagino que ya sabes quién es Y ahora, en este momento tenemos 0 huesos rotos Y vamos a rompernos prácticamente todos los huesos el día de hoy Pero primero voy a lanzarme justamente con este auto Que es un auto de Cars, ¿no? Vamos a lanzarnos con él Ahí está Y se te está preguntando No manches, ¿a poco sí tiene huesos? Bueno, déjenme decirles que sí El personaje de Minecraft sí tiene huesos Y el día de hoy los estaremos rompiendo Por completo ¡Vámonos! ¡No me lo puedo creer! Me voy a romper ¡Un montón de huesos! Vean esto, estoy subiendo un montón No manches La altitud es bastante alta Y ahora vamos en picada Desebre muchísima suerte, por favor ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pum! ¿Cómo? ¿25 huesos? ¿Qué? Pero qué locura, ¿no? O sea, también el auto está completamente intacto No tiene prácticamente nada Qué extraño, ¿no? Qué extraño Pero bueno, voy a hacer una pequeña prueba Que es justamente lanzarme de este edificio Vamos a ver ¿Qué tal funciona? ¿Estás listo? ¡No lo haga, compa! ¡Ah, no manches! No quiere lanzarse, ni modo Aquí está Estamos justamente en el riesgo Justamente en el lugar Donde veremos cuántos huesos nos rompemos ¿Cuántos quieren que me vaya a romper? Y bueno, para ver cuántos huesos nos rompemos Hay que lanzarnos Voy a intentar caer arriba de ese camión ¡Ahí está! Vamos a ver si caigo arriba del camión Dime que sí, por favor Parecería de película ¡No! ¡Pum! ¡No! No, no quedé arriba del camión Pero me he roto ¿Cómo? ¿Cincuenta y cinco huesos? ¿En serio? Pero 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 Me lancé desde allá arriba ¡Wow! La fuerza que tiene este personaje es increíble Y esto no es todo Voy a volver a subir Justamente a ese lugar Y ver cuántos huesos me puedo romper Nuevamente Estoy nuevamente arriba He decidido tomar una bicicleta ¡Oh! ¿Qué onda? Va sumamente rápido Vean esto Es increíble, ¿no? Steve de Minecraft Conduciendo una bicicleta en GTA V ¿Algo más épico que esto? ¡Claro que no! Ahora Tenemos que llegar hasta la parte de allá Saltar Y ver cuántos huesos Nos rompemos En este ultra mega recontra Salto ¡Súper genial! ¡Vamos! Agarramos velocidad Se aproxima El círculo verde Y vamos a ver ¿Qué tal nos va? ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Ay! No, esto no fue buena idea Esto no fue buena idea, gente Esto no fue buena idea Vean a Steve ¿Cómo va por aquí? Todo tranquilito, ¿no? Todo normal Y ahora vamos a chocar contra el edificio 3, 2, 1 ¡Pum! ¡No! Comienza la caída Se viene el golpe La bicicleta Vamos a caer Y ¡Pum! 85 huesos rotos Ok Esto no se puede quedar así Esto no se puede quedar así Vamos a hacer algo Que nunca antes en la historia Alguien se había animado a hacer Y es nada más y nada menos que ¡Pum! ¡Oh, no manches! ¡Vámonos! 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 Dando la vuelta en la jipeta ¿No vean esto? Su bracito justamente por fuera Vaya, nos hemos roto un montón de huesos Pero no hemos llegado al final Y ahora estoy agarrando fuerza Para lanzarme por aquí Y vamos a ver A dónde llego Ok Se acabó del turbo Y ahora lo que voy a hacer Es justamente esto Y es lanzarme del vehículo Para ver ¿Cuántos huesos me rompería? 3, 2, 1 Vamos a ver si caigo en la alberca Por favor ¡Vamos ahora mismo! ¡Pum! 105 huesos Pero ¿Cómo me salvé? Si la camioneta está totalmente destruida Y yo me veo más guapo que nada ¿No? Vean nada más esos brazos ¡Ay no! Pobrecito Steve Y bueno La camioneta Ni se diga la verdad O sea Me he encontrado una nueva rampa Justamente por aquí Vamos a probarla A ver qué tal me va Pero ¿Saben qué? Necesito Necesito un auto ¡Ahí viene uno justamente! ¡Quítese! ¡Vámonos! ¡Oh no manches! ¡Oh no puede ser! Venían más bomberos colgados Por la parte trasera Increíble Me he robado Un auto de bomberos Y es demasiado veloz Por aquí debería haber una rampa Vamos al infinito Y más allá Para ver cuántos huesos ¡Me rompemos! ¡Woohoo! ¡Vámonos! Ahí está Estamos flotando Estamos elevándonos Cada vez más Por el aire Y esto es increíble Pero ahí no hay un problema Voy a intentar caer en el agua A ver si el daño es igual O es igual De lento Bueno no olvídalo No voy a caer en el agua Lo que sí voy a caer Es en la carretera Vamos a ver qué tal nos va Impacto en 3 2 1 ¡Wow! ¡No manches! Ahora sí me he roto más huesos 278 Increíble Y nos bajamos ¿Puedo caminar aún bien? Sí, puedo caminar perfectamente bien Y ahí viene el tren Me voy a atravesar justamente Enfrente de él ¡Vamos Steve! Tal vez sea mi final gente Recuérdenme Con mucho cariño 3 2 1 ¡Wow! No me lo puedo creer 578 huesos rotos Y la barra Aún le falta un montón Vaya ¿Qué está pasando el día de hoy? Hemos llegado a otra posición Como se pueden dar cuenta Yo hace ratito caí Como por allá En el fondo Y ahora estoy Enfrente de este Círculo gigante Que va a hacer Que me rompa Probablemente Los mil huesos Que supuestamente Tiene Steve Vamos a ver Qué tan cierto es eso Estamos en posición Vean qué Qué facherito maneja Steve ¿No? Con los pies arriba Y todo Ahora es el momento De ir justamente por aquí A acelerarle al fondo Al auto Y ver cuántos huesos Los podemos romper Vamos agarrando velocidad Vamos agarrando fuerza Y vamos a hacer El salto más épico De la historia No me lo puedo creer Vean todo lo que hay Por este lugar Es sumamente increíble Y ahora No me lo puedo creer Voy en picada Completamente Salto del vehículo Me quedo en el Yo creo que me voy a quedar En el vehículo Vamos a ver si quedemos En esa plataforma Creo que no Prepárense para el impacto ¡Bum! Ok Ok 650 huesos rotos Aún me puedo seguir moviendo bien Creo que sí, ¿no? Sí, miren esto No manches Parezco como nuevo Pero ahora ¿Recuerdan esto que vimos por aquí? Vamos a subir Y lo vamos a probar La misión es fácil La misión es sencilla Es agarrar una motocicleta Irnos justamente por aquí Saltar por este lugar Y luego Intentar creer En la plataforma Que está justamente Debajo de nosotros Está listo Vamos a seguir Así lo he logrado Bueno, creo Eso espero 3, 2, 1 ¡Bum! ¡Oh! Rayos Me he roto Ahora sí un montón de huesos No, no, no No me digas esto 759 huesitos rotos ¡Steve! ¿Te puedes mover? Dime que sí, por favor Están listos Vamos a ver si Steve Ya está bien ¡No! Ya no está bien Vean esto Camina chuequito No me lo puedo creer Vamos a rompernos Ahora sí Absolutamente Todos los huesos Pero antes Voy a hacer algo Sumamente cool Que es ir por mi moto Y ahora sí Vamos a intentar Saltar Lo más lejos posible Nos agarramos Y ahora sí Estamos en posición Creo que puedo caer Perfectamente En este lugar ¿No? Que era el centro De todo En este botón rojo Vamos a ver 800 ¿En serio? ¡Wow! Pero bueno Está súper bien Y estoy a nada De caer En esta plataforma Pero ahora Vamos a subir A este lugar Vamos Steve Corre Nos falta caminar Media hora Estamos en posición Nos vamos Ahora sí Agarramos fuerza Y no me lo puedo creer Probablemente sea mi final Me rompa prácticamente Todos los huesos Y vamos hacia allá Ahí está Hemos pasado Por el círculo Que les dije Y ahora vamos a caer En esta pequeña rampa Al parecer Prepárense para el impacto Toda vez me rompo huesos ¡Vamos! 800 75 huesos Ok Nada mal Vamos a agarrar Un poquito más de fuerza Y vamos a intentar Cruzar esa llanta Otra vez Ok Probablemente Lleguemos a los mil huesos Vamos a ver Qué tan cierto es esto Ahí está Atravesamos la llanta ¡Oh! No me lo puedo creer No No Vamos a caer muy mal Me roto 910 huesos Y ahora sí Viene un pequeño golpecito Por aquí ¡Bum! 925 25 ¿What? Qué extraño está esto ¿Eh? Qué extraño está el día de hoy Steve es bastante Bastante fuerte Al parecer ¡Oh! No manches Cada vez estoy peor Vean esto ¡No! ¡Steve! No me lo puedo creer Pobrecito Vean esto Se está cayendo Lamentable No Eso es lo que pasa Cuando te quieren romper Prácticamente todos los huesos Chicos Un momento de silencio Steve Está a punto de llegar A los mil huesos Respeto ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo Steve? Estamos en la motocicleta Del destino final Tenemos que saltar Justamente a este lugar Ahí está Ahí está Lo tenemos Perfecto Hemos caído en la plataforma Esto puede ser demasiado peligroso Y demasiado arriesgado Para nosotros Vamos a intentar caer por aquí Ahí está Lo tenemos ¡Ay! 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 Caemos en la plataforma Y listo ¡Wow! Steve Tiene una suerte increíble De no haber llegado aún A los mil huesos rotos Aunque por cierto Está demasiado cerca Así que en este momento Suscríbete al canal Para que tú no te rompas Todos los huesos Y vean esto Aquí está Steve Saltamos este stump Por aquí Ahí está Lo hemos tenido Una vez que yo me caiga De este lugar Probablemente podría ser Mi final Voy a intentar atravesar Por este palo Vamos a ver ¿Qué tal nos va? Por favor Désenme suerte Ahí estamos Ahí estamos Lento pero seguro Lento pero seguro Claro que sí Vamos a darle Ahí está Lo tenemos ¡Sí! ¡Woohoo! Eso estuvo cerca Eso estuvo cerca Hasta ahorita En este momento No nos hemos roto Ya ningún hueso Pero una vez Lleguemos allá Y tengamos que saltar Probablemente me rompa Prácticamente todos Voy cruzando estas llantas Por esta parte de aquí No me lo puedo creer Hemos pasado lugar He saltado hasta esta parte Y ahora sí Vamos en picada No me lo puedo creer ¡Oh! ¡No! ¡Steve! No puede ser Gente Probablemente sea mi final En 3 2 1 ¡Pum! ¡Pum! ¡Steve! ¿Estás bien? Estamos a nada Llegar a los mil huesos rotos ¡Oh! ¡No puede ser! No me lo puedo creer ¡Steve! Más bien No, no va nada bien Sigue cayendo Sigue golpeándose La barra está subiendo Es totalmente una locura No No me lo creer 999 huesos rotos ¡Oh! 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 ¿De dónde cayó eso? ¿De dónde cayó esta camioneta? Vámonos antes de que nos ¡Oh! ¡Oh! No me lo puedo creer Eso fue la peor suerte del mundo Y bueno Nos hemos roto Mil huesos con Steve Así que en este momento Dale like al video Suscríbete al canal Para llegar a 3 millones ¡Oh!